Max Jerez denunció públicamente que mientras regresaban de una reunión en el municipio de la Libertad Chontales, ocho de los miembros de la Alianza Cívica fueron atacados a balazos por civiles armados a esos de las seis de la tarde de lunes. Una visita rápida que realizamos a uno de los liderazgos en la Libertad. Comenzamos a notar la presencia de efectivos paramilitares, que eran civiles armados, que exhibían el uso de armas de fuego, y suspendimos la reunión, pues la finalizamos porque ya era una conversación bastante rápida, y nos dispusimos a salir con normalidad del municipio. Sin embargo, fuimos percibidos por las diferentes calles del municipio, por vehículos que portaban, logramos identificar que portaban la bandera del Frente Sandinista, por lo cual era un acto deliberadamente político, partidario, y nos esperaron a la salida del municipio de la Libertad, donde hicieron uso de armas de fuego contra nosotros, los miembros de la Alianza Cívica, que nos movilizábamos por el departamento de Chontales. Después de hacer uso con armas de fuego, esperarnos a la salida del municipio, nos dieron igualmente persecución por un gran trayecto de la carretera que va de la libertad hacia Huigalpa. Nosotros con mucha calma, como evidentemente ejerciendo nuestro derecho a movilizarnos en el territorio nacional, a realizar reuniones cívicas sin ningún tipo de violación a la ley, nos dispusimos a salir del municipio y fuimos perseguidos. Nunca hubo interacción de parte de ellos ni amenazas, pero sí una actitud intimidante, amenazante, y lo más grave fue el uso de armas de fuego en la salida del municipio de la Libertad. Bueno, nosotros hemos estado realizando este trabajo tomando nuestras medidas. No hay medidas específicas. Sabemos que es una posición de desventaja frente al régimen que controla la fuerza bruta, la violencia de las armas. Nosotros vamos a seguir realizando este trabajo porque nos parece importante el seguir en contacto con la población en general, seguir teniendo contacto con los liderazgos locales, seguir el trabajo organizativo en pro de la libertad del pueblo de Nicaragua. Max Jerez enfatizó en que no es la primera vez que reciben hostigamiento por parte de civiles armados a fines del gobierno cuando se dirigen a realizar diferentes reuniones organizativas en los departamentos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.